La emancipación de los sobrensanos llega cada vez más tarde y la convivencia bajo el mismo techo de padres e hijos se prolonga en el tiempo. El precio de los alquileres, desorbitados según muchos en comparación con los salarios de la provincia, provoca que el alquiler, y ya no digamos la compra de un piso, se haga cada vez más cuesta arriba. Solamente un 29% de los jóvenes puede realmente independizarse, es decir, que apenas uno de cada cuatro tiene un empleo o recursos económicos necesarios para poder hacer una vida fuera de la unidad familiar. Así lo pone de manifiesto un informe realizado por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, que además resalta que de esos menores de 35 años que se pueden independizar, el 88% pueden permitirse alquilar una vivienda, mientras que tan solo el 12% es capaz de poder adquirir una vivienda en propiedad. Según los últimos datos actualizados por el Instituto Galego de Estatística, el 93,48% de los menores de 25 años sigue viviendo con sus padres en Ourense. En la misma situación está el 61,9% de los que tienen entre 25 y 29 años, y el 34,4% de los de entre 30 y 34 años. En total el 63,29% de los jóvenes, unas cifras que se mueven en la línea de la media gallega, que se sitúa en el 63,79%. Gracias. 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 Gracias.